¡Hola, mis chicas! Bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto saludarlas. El día de hoy no nos vamos a maquillar, no nos vamos a arreglar ni nada. El día de hoy vamos a echar una platicadita. Les voy a contar cómo me fue este segundo trimestre. Es increíble, chicas, es increíble que ya estemos en el segundo trimestre... Bueno, no, ya estoy en el tercer trimestre, pero ahorita les voy a contar cómo me fueron esos tres meses anteriores. O sea, el mes 3, 4 y 5. No, 4, 5 y 6. Así está la cosa. La situación aquí, chicas, es que yo siempre me enredo entre los meses, las semanas, yo ya no sé ni qué. Lo único que les puedo asegurar es que hasta este momento en el que yo estoy grabando este video, tengo 28 semanas de embarazo, la panza va creciendo, ya se me super nota y ya lo super siento entre que camino, entre que me canso y entre que no me puedo dar vuelta en la cama. Así que, si ustedes son mamis o si están embarazadas y quieren más o menos comparar los achaques entre ustedes y yo, quédense viendo este video. Les decía, antes de comenzar, les quiero recordar que tengo redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en pantalla o van a estar apareciendo donde está el título de este video, o en los comentarios. Ustedes vayan y síganme, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube y tengo mi cuenta de Facebook, la cual se sube contenido todos los días. Bueno, no todos los días, a veces un día sí, un día no, pero ustedes vayan y síganme porque las quiero ver allá. Cuéntenme de dónde vienen, así para poder identificarlas un poquito. Y bueno, chicas, vamos a comenzar. Yo todo apunto, tengo apuntado aquí en esta libretita porque luego se me olvida, entonces imagínense nada más. Si ustedes no han visto el primer video del primer trimestre, se los voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla o en la cajita de información para que vayan a verlo. Pero definitivamente estos tres meses han sido muy, muy, muy distintos a los primeros tres. Si yo pensaba que los primeros tres eran así como que, ay no, una cosa que ni se notaba, que ni parece que estaba embarazada y que quién está quedando, no, olvídense, o sea, necesitan escuchar estos tres meses. Y pues como les digo, ha sido muy, muy diferente, chicas. No he sentido tantos achaques, así que, ay, me muero. Pero sí hay algunos que son significativos. El primero, o sea, el primero es que se me fueron las náuseas plebes. Si ustedes se regresan a ver el primer video que yo les hice, yo el primer trimestre sufrí muchísimo de náuseas. Hasta la fecha no he llegado a vomitar, a devolver la comida, como ustedes me quieren llamar. Bendito Dios, y hago chanitos porque no me suceda. Pero sí, el primer trimestre sufrí muchísimo de náuseas. Ya estos meses, este segundo trimestre ha sido la gloria. Porque recordarán, bueno, no sé si se los comenté, pero chicas, yo hubo un momento en que de tanta frustración que yo sentía, de las náuseas, de que me decían, come sandía, come esto, come lo otro. Yo hacía de todo lo que me decían y no se me quitaban. Hubo un momento en que me quebré, o sea, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar de frustración porque ya no sabía qué más hacer. Me decían miles de cosas y a mí nada me funcionaba, chicas. O sea, probé que si la sandía, si ese recuerdo, la sandía, la galleta salada, que si el agua mineral, bueno, miles de cosas. Y nada me hizo, nada me hizo. Y era muy frustrante tenerlas todo el tiempo. Nunca he dejado de comer, ¿eh? Cuando yo estaba comiendo, siempre comía perfecto, pero la cosa era como a la mitad de la comida me daba una náusea terrible. Al final me daba otra náusea terrible. Estaba sentada y tenía una náusea terrible. Entonces, bendito Dios, estos tres meses han sido increíbles porque eso desapareció totalmente. He leído de mamis que han tenido náuseas y vómitos durante todo el embarazo. Recuerden que cada embarazo es diferente. Eso ténganlo por favor en mente. Si lo que me pasa a mí no necesariamente te va a pasar a ti, así que no agarren miedo. Pero sí, bendito Dios, a mí las náuseas se me fueron. Otro de los puntos que quiero mencionar es que, chicas, este trimestre ha sido increíblemente con mayor energía. El primero, o sea, los primeros tres meses yo no tenía energía de nada. Yo le pedía permiso a un brazo para mover el otro. Tenía sueño, todo. Pues no todo el tiempo, pero sí era como que, ay, no tengo ganas de hacer nada. Ay, tengo flojera. Me sentía muy cansada todo el tiempo, a pesar de que no hacía nada. O sea, nada más caminaba a bañarme, a cambiarme, que se hacía un poquito de comida, pero en realidad limpiar la casa o demás. Yo hasta la fecha no hago casi nada de eso. Y los primeros meses yo me sentía cansada de la nada. O sea, yo me sentía cansada hasta de hablar. Me cansaba de respirar. Era una cosa muy rara. Ya estos tres meses, chicas, el segundo trimestre, les puedo asegurar que de verdad se siente uno como si no estuviera embarazada en ese sentido porque tienes mucha energía, ya caminas más a gusto. No te voy a decir que corres, pero sí es como que pegas la caminada mucho más a gusto que los primeros meses. Tu cuerpo lo sientes con más energía. Ya hasta abres los ojos diferente. Y eso es algo que se disfruta muchísimo porque de verdad, al menos yo, chicas, que pues grabo y hago todo esto, me sentía muy frustrada de no tener las ganas de hacerlo. Y ustedes saben, esto es mi trabajo, no es mi hobby. Esto es mi trabajo. Y el no tener ganas de hacerlo, el venir a sentarme aquí y nada más mirar, mirar cámara, mirar por todos lados y sentir así como un... Ay, no sé, como decir, ay, no, no quiero hacer nada de esto. Porque no tenía las ganas, no tenía energía para hacerlo. Pero no, ya este segundo trimestre es súper diferente. Ya tienes ganas de hacer más cosas. Ya no te duele tanto el cuerpo. Para mí ha sido genial en ese aspecto. Algo que sí les quiero mencionar, chicas, y que a mi Instagram me han llegado muchos mensajes de este tipo preguntándome si a mí me ha pasado, es que en este segundo trimestre yo empecé a sentir piquetitos a los lados de mi panza, donde están las trompas de falopio. Ahí es donde empecé a sentir unos piquetes. Y les cuento que cuando yo sentí el primer piquete, yo me paniqué. Y creo que esto nos pasa a todas las mamás primerizas, no sabemos ni qué onda, no sabemos qué es normal, no sabemos qué es lo anormal, no sabemos si debemos de correr al hospital, no sabemos si le debemos de hablar a la doctora. A mí en lo personal, todo me paniqueaba, todo me asustaba, todo me ponía con focos rojos. Cuando yo empecé a sentir esos piquetitos, pues la verdad sí me asusté muchísimo, porque no había sentido dolores para nada en todos los primeros tres meses. Y de repente sentirlos y eran unos dolorcitos no agudos. Ojo, tienen que poner atención a qué tan fuerte es el dolor que sienten, porque si es muy fuerte de doblarse, ahí sí no es normal y tienen que hablarle rápido a su doctor o doctora o irse a su hospital. Pero debido a la situación que estamos viviendo, chicos, de pandemia y demás, pues no es lo más viable correr a un hospital. Primero hay que hablarle a la doctora, dependiendo la gravedad del asunto, ¿verdad? Dependiendo la gravedad de la situación. Pero cuando yo empecé a sentir esto, pues sí me asusté muchísimo. Empecé a preguntarle a varias amigas que habían estado embarazadas y ellas me decían que era completamente normal, que ellas también habían sentido eso. Yo en esos días iba a tener una cita con la doctora. Yo creo que faltaban como dos o tres días para acudir a mi cita. Y dije, bueno, me voy a esperar, porque no son dolores que no pueda soportar. Eran piquetes nada más, eran como unos pinchazos. Así que dije, me puedo esperar tres días. No sé si hice bien, no sé si hice mal, pero lo hice. Cuando ya fui a la consulta con la doctora, la doctora me dijo que era completamente normal, que mi útero estaba creciendo, que todo adentro estaba teniendo una forma diferente y que era normal que yo sintiera esos piquetitos. Lo anormal es que sientas un dolor muy, muy fuerte. Cuando sientas eso, entonces sí es hora de irte al hospital. Pero lo mío, chicas, eran piquetes, piquetes aquí. Pero no en el medio, no en el ombligo, no en la panza. En los lados. Y es de donde se está agarrando el útero. Y es por eso que se sienten esos piquetes. Además, también la doctora me explicó que era por el flujo de sangre. Por todo lo que está sucediendo ahí adentro, hay mayor flujo de sangre. Y es por eso que sientes también esos dolorcitos, esos piquetitos. Pero sí pongan atención a eso, chicas. Sienten unos piquetitos aquí y allá, pero en las orillas es normal. Si son muy, muy fuertes, ya no son tan normales. Otra de las cosas que yo sentí, chicas, ya en el segundo trimestre, fueron los movimientos de la niña. Yo tenía muchas ganas de sentirlo. Gracias a Dios. Y ustedes saben, porque yo les he contado, que yo, ahora que sé cómo es que se mueve, cómo es que se siente cuando se mueve, puedo asegurarles que aquel movimiento que yo sentí a las, ¿qué? Ocho, nueve semanas y que era muy poquitito tiempo y decían, no, Yashim era un pedo atorado que tú traías. No, eso que yo sentí ese día que se movió, que algo me patio así, eso fue mi bebé. Esa niña a las ocho o nueve semanas se hizo notar y eso fue una, no sé si patada o un manotazo o un cabezazo, pero fue un movimiento de la bebé. De ahí, chicas, ya casi no sentía nada. Si acaso algunos como unas, se siente como unas olitas, pero muy ligeras. Yo miraba muchachas que estaban embarazadas casi de las mismas semanas que yo y que ya sentían mucho movimiento. Y yo, no, chicas, yo ya no, yo ya no sentía nada. Pero ahorita no recuerdo a cuál, cuál fue la semana exacta que ya empecé a sentir y conforme ha ido pasando el tiempo, ya sea, ya ahorita la plebe yo la siento, cómo me patea de un lado y me suena por el otro y se estira y la panza me pega por los dos lados. Ahorita es demasiado notorio. Pero sí en el segundo trimestre fue cuando ya empecé a notar los movimientos más fuertes de ella. Yo lo que quería era ver que la panza se moviera, pero eso no fue hasta casi al final del segundo trimestre, porque al principio, cuando ya empecé a sentir los movimientos, solamente lo sentía yo por dentro. O sea, yo podía sentir cuando se me movía, pero si yo volteaba a verme en la panza, no se miraba nada y eso era lo que yo quería, ponerme la mano y sentir. Y sí, eso pasó casi, les puedo decir, como en el cuarto mes, bueno, ya no recuerdo, pero sí fue a finales del segundo trimestre cuando ya pude yo ver cómo brincaba la panza de repente y eso es muy bonito, eso es muy, muy, muy lindo, pero también de repente es como que, ay, ya, cálmate, no te muevas tanto, no patees tanto, pero es muy lindo, es muy bonito sentir que se está moviendo y de repente es como que, ya pasó mucho tiempo, porque no se mueve. Pero no, chicas, esta niña se re que te mueve para todos lados. Y por último, chicas, una de las cosas que sí experimenté este segundo trimestre es la baja de presión y los mareos. De repente, las últimas tres semanas, más o menos, empecé a marearme muchísimo, se me bajaba la presión, yo sentía como muchos calores, o sea, esa canícula que te da un calor tan fuerte que aunque estás en el aire, tú sigues sintiendo calor. Eso era algo que yo sentía de repente y cuando me pasaba eso, es que yo sentía como que la presión se me bajaba y si me levantaba, me levantaba mareada y si me preocupé un poquito. Ahora ya sé que eso es debido a mis niveles de hierro que estaban un poco bajos y bueno, ya eso lo voy a tratar ahorita, pero sí, chicas, pongan mucha atención en eso, si ustedes se sienten medio mareadas, que si la presión, es muy malo que se les baje la presión, no es bueno ni que se les suba tampoco. Siempre tomen nota de cómo se están sintiendo y si ya de repente ustedes ven que es mucho lo que les está pasando consecutivamente, entonces necesitan llamar a un médico. No sé, ¿cómo les puedo decir? Más si son primerizas ustedes, que les valga ustedes, háblenle a su médico, háblenle a su mamá, háblenle a sus amigas, a quien sea y pregunten porque luego uno no sabe lo que pueda pasar. Pero chicas, básicamente el segundo trimestre fue un trimestre bastante bueno, fueron meses muy, muy lindos. Yo creo que de todo lo que me pasó, lo más bonito es sentir a mi bebé, pero fue muy tranquilo. Ya ahorita el tercer trimestre ya es otra onda que ya les contaré ya cuando se esté acabando. Pero el segundo trimestre, yo creo que muchos me dijeron, Yoshi, el segundo trimestre es el mejor que puedas vivir, ahí vas a sentir como que necesitas embarazada, no vas a sentir achaques, así que disfrútelo. Y es muy cierto. Bueno, recuerden, les vuelvo a mencionar, no todas lo vivimos igual, todos los cuerpos son diferentes, todos los embarazos son diferentes, pero en general, si el segundo trimestre te devuelve la energía y al volverte la energía, pues todo cambia. Así que mis chicas, espero que todas las mamis que me estén mirando o que estén embarazadas, que también estén mirando este video, me dejen todos sus comentarios, cuéntenme cómo les está yendo a ustedes. Yo puedo decir que estoy muy bien ahorita, bendito Dios. Dentro de todo lo que está pasando en este mundo, estoy bastante bien, mi bebé está bastante bien, estoy que me muero por verla en un ultrasonido 4D. Espero pronto traérselos para que ustedes también la conozcan, al menos por un ultrasonido 4D. Lo prometo, lo prometo que esta semana quiero hacerlo. Y nada, mis chicas, muchas gracias por acompañarme, les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.